Música Vine a Los Ángeles, California, soy un soñador más, vine a realizar mis sueños. Mi nombre es Raúl Morales, chef y dueño de Taqueria Vista Hermosa. Mi edad es 44 años, vengo de Michoacán, México, pero me siento aquí por más de 27 años he vivido en Los Ángeles, California y soy parte de un soñador más, uno que vino a realizar sus sueños y vine a ser la pasión que más me gusta, es cocinar el trompo al pastor. Cuando yo vivía en México, la vida ya era de niño, pues con una bonita infancia, jugábamos juegos manuales, como fútbol, como béisbol. Cuando llovía, hacíamos barquitos de papel y ayudábamos al agua, se fueran los barquitos. Ese tipo de cosas. Mi papá me decía, quiero que trabajes con una pala, quiero que trabajes con trabajos rudos. Habíamos problemas con papá porque siempre me terminaba llegando a la cocina. ¿Dónde está Raúl? No está haciendo lo que le dije, ¿verdad? Limpiando el corral, haciendo la llara de atrás. Siempre estaba en la cocina con mamá. Él trabajaba en construcción y siempre quería vernos con él en construcción. Pero es obvio, después te das cuenta que nuestros hijos o yo elegí lo que yo quería hacer. Bueno, para mí fue diferente porque en México se usa robarse a su novia. En mi caso, tomé a mi esposa a mi casa. Para mí lo difícil fue porque era un niño, era un adolescente. Entonces, papá me dijo a mí que si yo quería trabajar y tener el suyo, que no iba a poder. Que yo elegí tener esposa, tenía que trabajar como un adulto. La etapa de los 14 a los 20, que es un adolescente, pues me la perdí. Ya vimos de que no se podía vivir. Vimos de que para rentar lo que se vendía, lo que se comía, en México para mí es muy caro. Tengo que pensar en otro lado y todo. Entonces, hablamos con papá de la salida para acá y todo. Y él estaba enojado. ¿Qué vas a hacer allá en Estados Unidos? Allá no nos quieren. Le desobedecí. Un día planeé con mi esposa. Y los quiero mucho. Aquí se van a quedar. Y yo voy a traerlos. Y fue cuando planeé venirme a los Estados Unidos. Te comparto algo, duré ocho meses por acá, buscando trabajo aquí, allá, allá. Y un joven de 19 años, muy delgadito, impidiendo a nadie que quiera recomendarme los trabajos, nadie. Y anduve descargando fruta en el downtown LA, descargando a mano. Y ya cuando mi esposa y mis hijos estaban aquí, ya todo empezó a cambiar. Ya todo empezó a ser ya regular. Y fue cuando empezamos ya en el sueño. Yo quiero hacer esto. Mi sueño era poner un restaurante, una taquería. Una taquería. Yo cuando vi acá, llegaba a restaurantes y yo decía, yo quiero poner una taquería. Que se llame taquería Vista Hermosa. Y de ahí empezaron a llegar los típicos, los Ángeles Times, los Tacos al Pastor. Empezaron a llegar ahí figuras como que uno entrevistó en televisión o otros televisores locales. De donde vine, en la Ciudad de México, nací, me quedé en Michoacán y empecé a hacer mis cosas. Y sí, le digo a Don Miguel, soy afortunado. Vine a aportar a esta gran acción. No vine a pedir welfare, no vine a pedir, no vine a trabajar, a realizar mis sueños. Y hasta hoy te digo, estoy tranquilo, dos sigas graduadas, dos por graduarse. Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios.